y ya está y esto es lo poco que vamos a ver de Valencia vámonos por el puerto y 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 eso es lo que cogen los contenedores para posicionarlos o sea este es la estiva o sea que están estimando la mano dios mío madre mía ay mira el hombre ahí eso es lo que yo quería por favor y 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